Lectura del libro de Oseas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. El Señor es mi Dios y salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es excelso. Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Canten para el Señor que hizo proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos habitantes de Sion. ¿Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel? Sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a mí, el más insignificante de todo el pueblo santo, se me ha dado esta gracia anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforma sabiduría de Dios según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Por esta razón, doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre de toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que de los tesoros de su gloria les conceda por medio de su espíritu robustecerse en lo profundo de su ser. Que Cristo habite por la fe en sus corazones, que el amor sea su raíz y su cimiento. Así, con todo el pueblo de Dios, lograrán abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así, llegarán a su plenitud según la plenitud total de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, Palabra de Dios, te alabamos, Señor, Dios nos ha amado y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, Palabra de Dios, te alabamos, Señor, La Iglesia de Jesucristo En aquel tiempo, los judíos, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Verbum Domini Hoy estamos agradecidos por una iniciativa maravillosa, por una organización llamada The World Peace, Padres Mundiales, que va por todo el mundo y reza por la santificación de los curas. Y lo llevamos haciendo por muchos años. También lo vamos a hacer este año inmediatamente después de la misa, brevemente después de la misa, vamos a tomar parte de esta acción que viene desde Irlanda, de mayo. Ellos van a dar alegría a nosotros, los de tristeza. Y de aquí vamos a venir a Peacolada, en Polonia, donde San Maxilio, el fundador de la comunidad de los franceses, los misterios gloriosos. Entonces los exhortamos que tomen parte de eso. También estamos bendecidos en el día de hoy por tener un cádiz que el Papa Juan Pablo II utilizó de manera privada en su capilla. Y esto fue donado al evangelista San Maxilio de la Iglesia Católica. Aquí abajo, en la misma cuadra, el Padre Roberto Suribán nos permitió tener este cádiz aquí hoy, mientras que oramos de una manera particular para los sacerdotes. Pero esto de hecho es algo que nos enviamos a las parroquias, a las familias. John Nelson, a su esposa Claudia y a su hijo Joseph, que han tenido el cádiz por estas semanas, o más, por un poco más de una semana. Y lo van pasando a través de la parroquia, lo van rotando, para que las familias puedan orar por la vocación. Y tenemos este panfleto hermoso que solo vivimos una vez, sean sagrados. Y adentro, cuando uno lo abre, hay diferentes vocaciones al matrimonio, a la vida religiosa, al sacerdocio y a la vida de soltero. Cualquier etapa de la vida, aún no estamos, todos tenemos que ser sagrados. Entonces, es una iniciativa maravillosa para los jóvenes que piensan que quiere Dios en mi vida. Y orar al respecto, cómo quiere que lo sirva yo a él y a otros. Y particularmente, hoy vamos a orar especialmente para los sacerdotes. Entonces, un par de cosas que quiero traer a colación también, de la que estamos celebrando esta solemnidad del Sagrado Corazón. Hay un par de cosas, de recursos que tenemos aquí en EWTN que les pueden ayudar a entender y desarrollar esta devoción. Entonces, recomiendo que hay un programa que va a salir al aire por Michael O'Neill, explorar el cazador de milagros para ir a Monjón. Eso va a salir al aire a las 13.30 horas del centro de los Estados Unidos, 4.30 horas del este, los estados 9 de la hora del centro y 10 de la Norte M a la hora del este. Un programa maravilloso con muchos efectos para transmitir la esencia básica del mensaje de Paralimoniar, donde Jesús reveló su Sagrado Corazón a la Santa Margarita de la Corte. Al final de ese programa, el Padre Miguel y yo vamos a tener una conversación del entrenamiento del Sagrado Corazón y él nos va a hablar de esa experiencia personal, cómo le afectó a él, a su propia familia, cuando abarcaron el Sagrado Corazón en su propio hogar. Eso va a las 13.30 horas del centro, 9 de la hora del centro de los Estados Unidos. Otro recurso maravilloso es si van a la www.t1.com o diagonal invertido, sacredheart, www.t1.com, sacredheart, Sagrado Corazón en inglés. Hay muchos recursos para elaborar sobre el mensaje y hay un par de videos al final de esa información. Y quiero hablar de uno de esos videos y también de otro video del que tengo para hablar dos maneras. Y que le podemos responder al amor del Sagrado Corazón. Y la Aleluya Primera habló inicialmente como primero nos amó a nosotros, pero el corazón humano siempre está buscando amor. Quiere amor en que se devuelva el amor. Y eso incluye el corazón del Sagrado Corazón de nuestro Señor, de su amor divino y su amor humano. Y se nos revela la realidad de la encarnación. Cuando Papa Pío XII en su encíclica nos dijo que de alguna manera suma toda nuestra fe, de alguna manera, que Dios se vuelve hombre y nos amó con todo su amor divino y su amor humano. Y entonces, eso es una verdad. Y recuerdo mi tatarabuela Dida, mi bisabuela, y vivió casi hasta los 90 años, o un poquito más de los 90 años, y tenía esta fotografía con un santo, y había una foto del crucifijo, y decía ahí mismo, yo le pedí a Jesús cuánto me amaba él a mí, y él me respondió esta cantidad y estiró sus brazos y murió. Y este es el evangelio de hoy. Su corazón estaba abierto. Y nos dice hoy que nos habla de este corazón, de sangre y agua que fluja de su corazón, esa es la base de la iglesia. Y si lo pensamos de esa manera, que el sacramento que recibieron hoy en la Eucaristía Sagrada, eso viene de su corazón. Y por eso se les están dando uno por uno a cada uno individualmente. Yo no tengo el maldecito, la coquita, se la voy a todo el mundo, la respando. La persona de Cristo, uno por uno, lo recibo, el cuerpo y la sangre del Señor. Viene de su corazón. Cuando yo estoy usando este pensamiento del Sagrado Corazón, el día de hoy, pienso de un sacerdote actuando en persona cristiana, la persona de Cristo, y cuando recibo la comunión, piensen en Él, conociéndolos personalmente, conociéndolos por nombre, y dándoles a ustedes su propio cuerpo, su sangre y su divinidad, para que se puedan unir con Él, que puedan tener vida en Él. Entonces, los dos videos que brevemente, los cuales quiero hablar hoy, uno es en la página web, EWTN.com, diagonal invertido, Sacred Heart. Había una entrevista que había dado con el padre Sean O'Mannell, y él, él está sobre la Guardia de Honor. Esto es algo que el Papa Juan Pablo II, era integrante de la Guardia de Honor. ¿Qué es la Guardia de Honor? Es una práctica muy sencilla, que comentó en los años 1800, lo que es, durante alguna parte del día, uno elige cualquier hora del día, cada uno se va a recordar un evento, en el Evangelio de hoy. Van a ser parte de esa Guardia de Honor original, de la Virgen María Magdalena, y están presenciando el corazón de tu Señora, se han abierto en la cruz, ese momento histórico, cuando reveló la profundidad del amor ante nosotros, y la Guardia de Honor, es lo que uno esté haciendo en ese momento, a esa hora, digamos que uno elige las tres de la tarde, una hora de medias y cortas. Uno puede elegir la hora que quiera, uno va a hacer una ofrenda, mentalmente uno va a ir allá, ante la cruz, va a estar uno consciente de cuánto le amó Jesús a uno, tiró sus brazos y murió, por el amor que te tenía sobre ti. Vamos a estar conscientes sobre eso, y todo lo que está haciendo, si uno está aspirando la sombra, uno lo va a hacer por el amor de Cristo, va a estar atento, va a hacer una ofrenda sobre eso. Es una manera sencilla, que nuestra propia fe es parte integral de nuestra vida, y como estamos viviendo nuestra vida, esa no es una obligación, es algo que uno quiere ingresar en él, este misterio, y no olvidarlo, y todos los días recordarlo. Una hora en particular, es una manera que diariamente uno puede traer eso a colación. La segunda cosa que quiero hablar es un video hermoso del padre James Wright, un frayer dominicano, y el título de este video es como de ocho minutos, es ofreciéndole hacia arriba. Y él dice, pero creo que muchos de nosotros no entendemos la profundidad de lo mismo, y hablo de uso de hospitalidades, el ministerio, como iba al hospital, y había, de alguna manera, estaban luchando con semanas, meses de enfermedades, o por años se les daba, se les curaban, entraban y salían de los hospitales, y les dice a ellos, recuerdo, dejes recordar lo que pasa en la misa diaria. ¿Y qué hace el sacerdoto? Dice estas palabras de consegración sobre el pan, y consagra el pan. Y después de esas palabras de consegración, se vuelve un cuerpo vivo, y la divinidad del Señor, y lo eleva, también no hay una intención para esa misa en particular. Y hay rezos que se hacen especialmente, esa intención que se está ofreciendo por los méritos de Jesús. Pero le dice a esa gente que está acostados en el lecho de un hospital, vienes a la cama del hospital, ese es su altar. Eso lo vamos a tomar como si fuera un altar. Y cuando una persona está enferma, están muy conscientes de la enfermedad del cuerpo, es algo que es muy relevante en ese momento, porque saben que están enfermos, los sufrimientos que están viviendo, están ahí en su presencia, la enfermedad. Pero como cristianos, como bautizados, somos pastas del cuerpo místico de Cristo, supranatural, místicamente, pero realmente, somos integrantes del cuerpo de Cristo. Y que dice San Pablo hoy, que Cristo puede morar en tu corazón a través de la fe, en el amor. Cristo morando en nuestros corazones. Piensen en Él, cogiendo el cuerpo en el altar, de esa cama, de esa cama de hospital. Y te está elevando, y le está ofreciendo a ti, al Padre, místicamente, uniéndose al cuerpo. Y que los dos pueden ofrecer su sufrimiento, para que también puedas ofrecer tu sufrimiento, para esa intención, y esa gracia del Padre, con esta intención particular, que le está ofreciendo en ese momento, para eso. Es muy profundo, que el Padre James Brent tiene, y nos habla de, como Él ha visto, gente que ha estado en el hospital, entrando en éxtasis, cuando Dios, no sé, y entiende la relevancia, que Él dice, el sacrificio, el sacrificio de Cristo, está en el centro, de toda la historia humana, y como fuente, de la transformación, y renovación del mundo. Como está el mundo, transformando y renovado, por su sacrificio, pero nos llaman, a participar, en su acto, de sacrificio, y que todos, que estamos bautizados, o todos los que podamos hacerlo, estamos perteneciendo, al real social doceo, del Cristo, podemos entrar, en ese sacrificio, de Cristo, ofreciendo, nuestro sufrimiento, diario, no es, una manera nueva, y sufrimiento, de ver, nuestro propio sufrimiento, entonces, cuando digo, en el altar, hoy, prese, que mi hermano, y mi sacrificio, y tu sacrificio, puedan, aceptar, a Dios, el Todopoderoso, al Padre, y el Señor, acepta, nuestro sacrificio, pueden, pensar, que mi sacrificio, que yo ofrezco, que Jesús, la oferta, quien está en mí, está ofreciendo, mi cuerpo, está elevándolo, al Padre, por la salvación, y la santificación, de todo el mundo, que están agradecidos, estamos, que podemos vivir, aquí, finalmente, finalmente, en el libro de Oseya, escuchamos, estas palabras, las que, con, bandas de amor, yo los, cuando uno, cría, un infante, me paré, a alimentar, a mi hijo, yo, me esforcé, en alimentar, a mi hijo, la sant Teresa, dice, para recogernos, para alevernos, para alimentarnos, alimentarnos, con su propio cuerpo, y su propia sangre, para nosotros, en este día solemne, del sagrado corazón, porque su corazón, se requiere, con nuestro amor también, recordar, durante el día, como guardia de honor, una hora específica, hacer una ofrenda, como una respuesta, a su amor, y cualquiera, que sea el sufrimiento, en su vida en particular, le dan a Jesús, tomando tu cuerpo, y ofreciéndolo, su propia intención, de uno individual, para la satisfacción, y la salvación, del mundo, Jesús, esto es por tu amor, por la conversión, de los pecadores, por la reparación, de las ofensas, de tu corazón inmaculado, ahora vamos a orar, este acto de revelación, al sagrado corazón, de Jesús, contra las emergencias, en este día, de la harina, de la recopla, de los pecadores, porque no hay niñita, de los pecadores, de los pecadores, de los pecadores, de los pecadores, Gracias por ver el video.